1,2,3, ya! Apellido con Y No, ya duda Oigan, por favor, denme un apellido con Y A la venta, no sé Ay, ayuda Ya no voy a hacer nada No, no, busque No te voy a Ay, no, tú eres vasca ¿Por qué? Porque no hay nada No hay nada ¿Cuántas dos cuentos? ¿Nombre qué pusiste? ¿Cuántas? Tres, nombre Yolanda ¿Cómo? Yolanda ¿Tú? No, bueno, no no pusiste nada Yuridia A ver, ¿cuántas dos pisos? Yalita ¿Cómo? Eso es con Ñ, ¿no? Yáñez Ah, sí Ese está ahí difícil de pronunciar Es Yáñez No, Yáñez ¿Qué te dijo a Nachi que lo produjo y me te enoja? Eduardo Ya Yáñez Es muy difícil Es Yáñez Yáñez Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez ¿Saben quién es? El de sticker de Bacastica El de Ale, no me estás pasando el respeto ¿Quién se va a pedir en mi canal? Yo no he puesto ¡Grrrr! Todavía no, no, no ¿Qué fuiste en siadita ahí? Guitatá No había puesto todavía Guitatá, Andrés No, Tlaxcala, 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 Andréscala No, Tlaxcala, Andréscala No, Tlaxcala, Andrés A A No, Tlaxcala, Andréscala, Andréscala, Andréscala ¿Qué? Tlaxcala, Andréscala, Andréscala ¿F lanzcala, Ar持cala, Andréscala, 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 Andréscala ¿Cuánto? Tlaxcala Tlaxcala Una Dos Tres ¿Animal Jai? ¿Pasa? ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? ¿Nombre? Kim ¡Ay, es cierto! Kim ¿Habido? ¿Nombre? Kimberly Kim ¿Habido? ¿Habido? Clipo ¿Cómo? Hay una actriz mexicana que se llama Xenia Clipo ¿Animal? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo puse aquí ¿Yo puse aquí? ¿Es como un papayito? Sí ¿Verdad? No ¿Cosa? Milometra No alcancé No alcancé Yo puse ¿Color? Sí ¿Cidad de país? Yo no puse Kenia ¿Qué fuiste en Ciidad de país? Kenia Kenia Yo puse Perfetto No alcancé Con Los Sí ¿Puedes? ¿Quién Es como un papá? Sí Sí ¿Quién? Ya me toca a mí A B A L 1,2,3 ya apellido apellido de rulas A 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